Para ser elegible como candidato presidencial en Turquía, el ciudadano turco debe tener al menos 40 años al día de la elección y tiene, a diferencia por ejemplo de México o de algún país en América Latina, tiene que haber completado la educación superior, es decir, una licenciatura en cualquier campo, pero una licenciatura por lo menos. Cualquier partido que haya ganado el 5% del umbral de votos en las elecciones parlamentarias puede nominar a un candidato. Al formar alianzas y aprobar el voto mayoritario, juntos los partidos pueden presentar también un candidato de manera colectiva. Cabe señalar que por ejemplo los independientes también pueden participar si recolectan 100 mil firmas de votantes registrados. Es complicado, pero sí, sí se puede. Por acá alguien pregunta, Arturo Olvera, profe, ¿qué pasaría de Erdogan presidente de Turquía si Erdogan pierde las elecciones? ¿Cómo influiría en la OTAN? Bueno, pues lo que se teme es que exactamente cuando Erdogan se vaya, puedan de manera más fácil hacer que Turquía no se resista tanto a la OTAN y entonces actúe más al unísono con la OTAN, cosa que con Erdogan se estaba poniendo difícil y tan difícil que por ejemplo a Suecia todavía no le permiten entrar a la OTAN desde Turquía. Bueno, dado que el presidente se elige directamente por el pueblo por un periodo de cinco años, no puede ser destituido de su cargo antes de que concluya su mandato. Como jefe de Estado, el presidente turco tiene muchos poderes ejecutivos descritos en la Constitución. Estos incluyen, por ejemplo, anótenle, el presidente puede promulgar leyes, nombrar diputados, ministros y altos ejecutivos públicos, ratificar y promulgar tratados internacionales, configurar la política exterior y determinar también las políticas internas de seguridad nacional. Cabe señalar que Turquía este 14 de mayo del 2023 va a votar ni más ni menos que a 600 miembros de la Gran Asamblea Nacional, que es el Parlamento de Turquía, y que, bueno, pues representan a 87 distritos electorales en 81 provincias que componen a Turquía. A los distritos electorales se les asignan escaños parlamentarios en proporción a su población, de tal suerte que Estambul, por ejemplo, tiene 98 diputados, y Ankara, que es la capital política, tiene solo 36 en tres distritos electorales para cada una, justamente por el tamaño y la dimensión demográfica de cada una de ellas, mientras que la tercera y la cuarta provincia más grande del país, Izmir y Bursa, tienen dos distritos electorales cada una. Para llenar estos escaños, los turcos votan por un partido político y sus candidatos, que han sido nominados por distritos particulares. Para obtener la mayoría, un partido debe de ganar de la mitad de los escaños del Parlamento, es decir, 301. Si son 600, pues para obtener mayoría debes tener 300 más 1, es decir, 301, con lo cual, bueno, pues te haces mayoría. Sin embargo, pues esto no aplica para los candidatos independientes, porque pues van solos, ¿no? El día de las elecciones, los votantes marcan sí en las papeletas que contengan los nombres y símbolos de los partidos que participan en las elecciones. Si los partidos están en un empate previo a la votación, el nombre de la alianza se incluye en la hoja de votación. Y cabe señalar también que hay un conteo de votos y que este se realiza a través de una fórmula matemática conocida como el sistema DONT, que es el sistema común en varios países. Por ejemplo, lo aplica en Brasil, lo aplica Bélgica, Dinamarca, Japón, Suiza, el cual asegura que los partidos obtienen escaños proporcionalmente al número de votos que recibieron. Y por esto, bueno, pues se reduce el fantasma del posible fraude. Cabe señalar también que hay un rol muy específico del Consejo Electoral Supremo. Después de contar todos los votos según el sistema, este Consejo Supremo Electoral anuncia los resultados a nivel nacional. Este Consejo Supremo Electoral, que es la máxima autoridad electoral del gobierno, se encarga de implementar todas las medidas necesarias para garantizar elecciones justas y transparentes y obviamente disipar las dudas entre la población de que haya fraude. Y en ese sentido, el Consejo Electoral se integra por siete miembros principales y cuatro suplentes. Además de la gestión general y el control de las elecciones dentro del país, el Consejo también es responsable del proceso de registro de votantes de los ciudadanos turcos que residen en el exterior, que por cierto también pueden votar. Y las delegaciones se envían a las embajadas turcas en todo el mundo, donde los turcos en el exterior pueden participar en estas elecciones. El Consejo tiene control y poder completos sobre las decisiones finales, sobre las irregularidades relacionadas con las elecciones durante y después de la votación. Así que cuando ustedes se pregunten qué tan confiables pueden ser estas elecciones, la verdad que sí, sí suelen ser confiables porque, bueno, pues hay todo un sistema detrás que disipa las dudas y, bueno, justamente las disipa porque hay maneras de ir evitando, evitando, de ir previendo que se evite el fraude electoral. Ese es el tema. El tema es que Erdogan, Erdogan está acusado de ser un presidente muy corrupto. Y el problema es que ya se está manejando la hipótesis de que está moviendo, de que está haciendo circo Maroma y teatro para hacer un fraude. Y si eso fuera cierto, bueno, pues se mancharían las elecciones y habría riesgo de que el país se dividiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!